Copa Liga Antioqueña de Fútbol Telemedellín Estudiantes frente a Camilo Zúñiga Este sábado a las 9.55 de la mañana por Telemedellín El Club Deportivo Estudiantes Medellín tiene fama de ser uno de los equipos aficionados en Antioquia que más se preocupa por encontrar talento futbolístico no solo en la ciudad ni en el departamento sino en el país Producto de esa búsqueda intensa los onsenos que aparecen en los torneos de la Liga Antioqueña de Fútbol son protagonistas en la Copa Telemedellín no son la excepción Tuve la oportunidad de un pueblo llamarse Achi un muchacho me vio jugar y me dijo que me fuera a presentar a un equipo que él conocía que era importante entonces yo dije que venía para Medellín para ver si se me presentaba y por lo que yo encontré un buen club donde estamos bien La capacidad para formar jugadores y sostenerlos en la plataforma de lanzamiento al fútbol profesional es grande permanentemente esos futbolistas son llamados a probar suerte en los equipos de la Liga Nacional En Millonarios tuve la oportunidad de entrenar con el equipo profesional entrené 15 días con el equipo profesional entonces ya el profe Hernán Torres me mandó a entrenar con la Sub-20 y me querían dejar pero no me querían colaborar con nada entonces mejor me volví Tuve una salida a Neiva con el Atlético Huila y una bonita experiencia porque se estuvo jugando con el equipo profesional dos meses Mientras aparecen más oportunidades para los futbolistas el cuadro Estudiantes de Medellín ajusta su mejor nómina para defender los puestos de vanguardia en la Copa Telemedellín en la que aparece segundo del grupo A y cuarto en la tabla de reclasificación Este sábado enfrentará el club Camilo Zúñiga con transmisión de Telemedellín desde las 9 y 55 de la mañana en el Estadio Cincuentenario Copa Liga Antioqueña de Fútbol Telemedellín Estudiantes frente a Camilo Zúñiga Este sábado a las 9 y 55 de la mañana por Telemedellín